¡Hola Aries! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 15 de octubre de 2018 y tienes en tus manos la posibilidad de transformar algo que aparentemente parece negativo en lo contrario, darle la vuelta. Es momento de sacar a relucir tus cualidades positivas pues la persona que te interesa emocionalmente comenzará a tener ojos puestos sobre ti todo el tiempo. Esta etapa en la que se inicia esta semana maravillosa podrá ser espectacular en la medida en la que así te lo propongas y no dejes que las personas pesimistas y cargadas de quejas y tristezas te contagien con sus lamentaciones. Además, un miembro de tu familia puede darte una alegría, particularmente a las amas de casa que ya era hora que recibieran su reconocimiento. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cuida bien tu salud y no la malgastes cometiendo imprudencias ni haciendo cosas que están consideradas como peligrosas, pues con esa actitud tienes muchísimo riesgo. No subas a ningún coche si la persona que conduce ha ingerido bebidas alcohólicas. Cuidado, es de sentido común, pero hoy en concreto puedes tener algún tipo de accidente corriente. En cuanto al trabajo, un compañero o compañera de trabajo puede estar haciéndote la vida imposible con sus impertinencias y quieres cortar por lo sano. Si lamentablemente debes soportarle debido a las condiciones laborales específicas, contrólate y así evitarás problemas. En el área del dinero, abre bien los ojos, Aries. No hagas negocios con desconocidos en este lunes, sino más bien déjalo todo para considerarlo después. Analiza todas las opciones. Sobre todo desconfía si te hacen mucha presión para que compres, firmes o entres en una sociedad poniendo tu dinero. Esas personas pueden ser tramposas. Quien realmente quiere, se espera. En el amor, tu forma de revivir y amar las cosas del pasado es muy intensa, es un signo de intensidad, eso tú ya lo sabes. Pero eso también hace que saques adelante tu vida amorosa con empatía, con energía, con fortaleza. Solamente se requiere que depongas actitudes de celos y no te dejes envolver por temores ni por suposiciones, sino más bien que seas realista y actúes según te dicta el corazón. Eres un signo maravilloso cuando activas y aprovechas toda tu influencia en lo positivo. Si estás soltero o soltera, estás en el umbral de una etapa excitante en la que el amor y el romance abundarán. A nivel energético, hoy además te acompaña la energía porque hoy tienes la energía tremendamente alta. La situación positiva que tienes que potenciar es el deseo de superación que te envuelve y que te ayudará a iniciar alguna tarea nueva, novedosa, distinta. En negativo, lo que tienes que evitar es empecinarte en una relación que ya se terminó y que no debes seguir revolviéndote. No debes seguir buscando el por qué se acabó, por qué no volvisteis. O sea, cuidado con estancarte en un bucle del pasado y cuidado con arriesgarte innecesariamente de forma temeraria en cuestiones de poca relevancia. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes una afinidad maravillosa con estos tres signos. En primer lugar, con Capricornio tienes conversaciones inteligentes y muy, muy empáticas, con muchísima empatía. Todo lo que hables hoy con Capricornio será muy positivo. En segundo lugar, con Sagitario, sentido del humor, aprovechamiento del tiempo. Podréis hacer mil cosas a la vez porque estaréis los dos trabajando activamente, incluso tanto si es en casa como en el trabajo, como lo que sea. Hoy con Sagitario vas a adelantar un montón de trabajo atrasado. Y en tercer lugar, con el signo de cáncer, hoy tienes muchísima faceta amorosa. Si te gusta alguien del signo de cáncer, si tu pareja es cáncer o quieres declararte alguien del signo de cáncer, hoy es el día adecuado para hacerlo porque los dos vibraréis en una etapa muy amorosa. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Leo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, dale me gusta a este vídeo y disfruta de tu excelente diarias. ¡Hasta mañana!